Hola, en el video de hoy te enseñamos a preparar camotillo, un dulce buenazo que a muchos les recuerda su infancia. Lo primero que hacemos es cocinar un kilo de camote amarillo cubierto con agua en una olla a fuego medio por 20 minutos, o hasta que los camotes estén suaves. Cuando ya estén listos, los retiramos y los ponemos en un bowl. Los pelamos todos. Y los trituramos con ayuda de un tenedor. Una vez que obtengamos un puré de camote, lo llevamos a una olla de fondo grueso y agregamos un kilo de azúcar blanca, media cucharada de ralladura de naranja y un cuarto de taza de agua. Vamos a cocinar todos estos ingredientes a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que podamos ver el fondo de la olla. Pasamos esta mezcla a un bowl y dejamos que enfríe. Mientras tanto, engrasamos con mantequilla una fuente para horno y enharinamos. Luego, cuando la masa ya haya enfriado, con ayuda de dos cucharas, empezamos a dar forma a los camotillos y los ponemos en la fuente. Nosotros hicimos camotillos de 8 centímetros de largo por 3 de espesor. Seguidamente, en un bowl, vamos a mezclar una taza de azúcar en polvo con un cuarto de taza de agua de infusión de anís. Y mezclamos muy bien hasta disolver. Ahora, con esta mezcla, vamos a pincelar la superficie de los camotillos. Y por último, añadimos grajeas de colores. Vamos a llevar al horno a temperatura baja por una hora o hasta que seque. Una vez fuera del horno, los dejamos enfriar. Luego procedemos a retirarlos de la fuente y los servimos. Nadie se quedó sin probarlos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!